¿Qué significa el error E20 en una lavadora EG y cómo lo podemos reparar nosotros mismos? EntraTurrecambio.com, la mejor tienda de recambios de electrodomésticos. El error E20 de nuestra lavadora significa que tenemos un problema en el desagüe. Vamos a hacer varias comprobaciones antes de llamar a un servicio técnico. Primero, vamos a comprobar que el filtro de la bomba esté completamente limpio y esté el libro de pelusas, pelos o cualquier otra cosa que haya podido salir por la lavadora. Segundo, ya que tenemos el filtro quitado, vamos a comprobar que la hélice de la bomba gira correctamente. Revisamos que no haya ninguna moneda, aro de sujetador, piedra, tornillo o algo por el estilo que esté impidiendo el movimiento de la hélice. Tercero y último, vamos a comprobar que la tubería de desagüe no esté estrangulada ni taponada en el interior. Y por último, si con estas comprobaciones no hemos solucionado el problema, vamos a tener que revisar si le llega tensión a la bomba o no. En caso de que le llegue tensión a la bomba, habrá que sustituir esta pieza y en caso que no le llegue tensión a la bomba, vamos a comprobar su cableado y el módulo electrónico. Y esto es todo. Cualquier duda estamos en los comentarios. Si necesitas un recambio, encuentra tu recambio.com Nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias por ver el video!